Podríamos estar ante enormes noticias con los datos que han ido saliendo durante la última semana. En este caso estamos hablando de los principales compradores que se habrían visto envuelto en esta última subida de fiesta que estamos teniendo. Y estamos hablando de los ETFs que la última semana se habrían dedicado a estar haciendo una acumulación de compras bastante elevada en comparación a otras ocasiones. Tenemos que remontarnos a momentos históricos, bueno, ya bastante atrás, metiéndonos en junio para entender el punto en el que nos encontrábamos. Y no solamente eso, sino que cuando nos encontramos en junio había grandes compras, pero no se acumulaban por tantos días consecutivos. El día de hoy vamos a ver qué significan estas compras tan grandes que se están viendo por parte de los ETFs y cómo afectan al precio. Porque tenemos la métrica que nos muestra el efecto que tiene contra el precio, cómo se mueve el precio cuando tienen estas compras los ETFs. Aparte de eso, tenemos un análisis de Bitcoin, porque justo en el corto plazo lo que estamos viendo ahora son problemas. Bitcoin habría tenido en estos momentos durante cuatro días consecutivos, si falta los datos del quinto día consecutivo, un aproximado de unos 500 millones de dólares de compras desde el apartado de spot en los ETFs. Este tipo de movimientos nos tendríamos que remontar a cuando nos encontrábamos en julio, que más o menos a lo largo de una o dos semanas vemos el mismo resultado, o a junio en el que sí se veía ese resultado con las grandes compras que se vieron. Pero recordad, cuando tuviésemos grandes compras, ya en febrero cuando salió el ETF, también había grandes ventas. Con lo cual, ahora mismo estamos en un momento en el que el volumen neto, lo que queda después de las ventas, estaría en uno de los puntos más altos a nivel semanal que hemos visto desde que salen los ETFs de Bitcoin. Y esto es lo que llama la atención, porque el precio de Bitcoin no ha hecho nada raro, simplemente habría subido un poquito. La acumulación neta de Bitcoins que tienen los ETFs durante estos últimos semanas se habría terminado de acelerar. Vemos que cuando salió el ETF hubo una gran cantidad de compras debido a ese FOMO que veíamos. Estamos hablando de que en este caso solamente son las compras netas. Ahora, durante estos últimos meses y con las últimas lateralizaciones, desde aproximadamente agosto hasta, bueno, pasado ya septiembre y entrando octubre, hemos estado en una zona de lateralizaciones. Más o menos compraban y vendían lo mismo. No teníamos nada que nos llamase la atención. Pero ya esto estaría cambiando al haber entrado en noviembre. Que en este último movimiento de noviembre ya estamos viendo los primeros impulsos alcistas de compras de Bitcoin. Bitcoin, llegando ahora mismo a compras de más de 20.000 millones de dólares acumuladas en Bitcoin en los últimos meses. Y vemos que la aceleración que estamos teniendo de subida de Bitcoin se podría equiparar a julio, cuando llegábamos a esa zona de los 70.000 dólares, o ya a mayo, cuando también superamos la zona de los 70.000 dólares. Ahora tenemos que ver qué es lo que ocurre, porque nos encontramos en los 67.000 dólares, volvemos a coger ese impulso vertical, pero el precio aún no está notando esa gran subida por parte de los ETFs. Y es que por pantalla estamos viendo ahora mismo cómo se mueve Bitcoin cuando tenemos compras y ventas de los ETFs. En línea negra estamos viendo los flows que vemos desde los ETFs, cuánto están comprando o vendiendo estos ETFs. Y por el otro lado tenemos una media de los 30 días últimos de cuánto habría sacado de rendimiento Bitcoin en el mercado. Y vemos algo bastante interesante, y es que cuando nosotros, por el lado negro, tenemos compras de los ETFs, Bitcoin, en esos siguientes días, sube. Cuando tenemos ventas de los ETFs, Bitcoin baja. Lo veíamos sobre todo en marzo, que fue lo más exagerado cuando llegamos a esa zona de máximos históricos, con grandes compras de los ETFs, y luego Crayscale vendiendo un montón, y acaban haciendo ese movimiento de pico que estamos viendo por pantalla. Pero vemos que durante los últimos meses, también en junio, también en julio, agosto, se ha estado respetando de la misma manera. Cuando la línea negra, que serían los flows de los ETFs, empezaba a comprar, también teníamos que Bitcoin durante esas posteriores semanas acababa subiendo. Mismo pasaba cuando bajaba, subía y bajaba. Y ahora mismo estamos en un punto en el que estamos cogiendo esa recta vertical hacia la parte alta, en el cual ya estaría habiendo un movimiento, en este caso de unas compras netas, que se quedarían unos 70.000 dólares en una media de 30 días. Entendamos que estamos en una media, que no es algo tan claro como esto, pero vemos como Bitcoin ya ha empezado su desarrollo alcista. En estos momentos nos habría quedado un poquito abajo en comparación a lo que habrían comprado los ETFs, pero hemos visto que, bueno, eso suele ser lo común que tenemos en las anteriores ocasiones. Aquí el dato más importante que tenemos que tener en cuenta es que la correlación, ahora mismo, es de prácticamente uno a uno. Estamos hablando de que cuando los ETFs venden, el precio de Bitcoin tiene un desarrollo negativo, y cuando los ETFs compran, tenemos un desarrollo positivo. Ahora mismo esta métrica es una media de 30 días que no habría cogido los últimos días que hemos visto. Y como estáis viendo, y lo hemos enseñado hace un segundo, estamos ante uno de los 5 días consecutivos más alcistas que hemos tenido dentro de los ETFs, con compras de 500 millones prácticamente diarias. A esto se nos junta otro gráfico que habríamos visto en alguna otra ocasión, que simplemente es la liquidez global que tenemos dentro del mercado y Bitcoin, como tiene una correlación también prácticamente de uno a uno. Cuando nosotros tenemos en el mercado subidas de la liquidez general, Bitcoin sube. Lo hemos estado viendo durante los anteriores, posteriores años, 2016 y 2017, como Bitcoin afrontaba esa subida justo cuando teníamos ese crecimiento en la liquidez. Lo vemos en el anterior bullrun cuando con el COVID imprimían dinero como si lo diesen gratis al lado del mercado. Y también teníamos esa posterior subida por parte de Bitcoin. Ahora lo que estamos viendo es que durante todo este último momento, desde que FTX colapsó, la liquidez ha ido aumentando y así lo ha hecho Bitcoin. Pero no solamente eso, sino que ya si pudiésemos hacer zoom en esta última parte, que ya lo hemos visto en otra ocasión, la liquidez se estaría disparando y Bitcoin todavía no habría tenido esa reacción positiva hacia la alza. Si me tenéis que preguntar a mí, tengo una idea muy clara. A largo plazo, lo que serían los próximos 3-4 meses, cuando tengamos ya las elecciones de Estados Unidos, esto tiene una pinta increíble. Ahora mismo los ETFs están comprando y ya veremos cómo poco a poco va reaccionando el precio con ellos. También tenemos que la liquidez global no para de inyectarse en el mercado y ya veremos también cómo eso acaba afectando al precio. Pero ahora nos vamos a acercar un poco más a lo que sería el corto plazo, hablando de lo que puede pasar en las próximas 48-72 horas hasta el lunes-martes con Bitcoin. Porque estamos viendo ya métricas que empiezan a asustar un poquito, como hemos dicho en el corto plazo, para ya terminar ahí con ese último impulso que necesitaríamos para acabar subiendo a la alza. La Bitcoin, el cual en el gráfico diario habría conseguido superar la parte de la zona de los máximos, todavía no habría conseguido arrastrar esa zona de los 70.000 dólares. Y aquí entendamos, la zona de los 70.000 dólares no solamente es un número redondo, que ya llama la atención, sino que aparte son los máximos. Y no solamente eso, sino que tenemos unas barreras estúpidamente altas que estarían provocando que desde el apartado del spot más de uno esté decidiendo que ya es buen momento de tomar algunos profits. Y es que mirad por pantalla cómo en el apartado del spot, ahora mismo los 70.000 dólares, si nos vamos a un gráfico diario, estaría totalmente cargado. Estamos viendo que se nos quedaría esta divergencia hacia la baja en el que hay más ventas cerca del precio que compras por la parte baja, que prácticamente estaría limpio hasta la zona de los 70.000 dólares. Ahora mismo os estoy enseñando este gráfico, que lo solemos mostrar más en corto plazo, pero en un gráfico diario para que entendamos, bueno, cómo las órdenes desde el apartado del spot acaban teniendo una gran importancia. Mirad cómo cuando tenemos grandes órdenes de ventas, de normal nos suele marcar un techo en el corto plazo. Aquí lo estamos teniendo como las anteriores ocasiones, ahí lo estaríamos viendo. Como anteriormente también pasaba cuando atacamos la zona los 70.000 dólares y como habría pasado en numerosas ocasiones cuando nos encontramos por la parte alta. Pero también, esto había pasado también hacia el otro lado. Estamos viendo las mismas órdenes que cuando metíamos un mensazo hacia abajo y aparecían este tipo de discrepancias de compras a ventas, justo en esta no tanto, pero estamos viendo como la funcionalidad que estamos viendo es estúpidamente alta. Nos marcan tanto suelos como techos cuando lo queremos mirar desde el largo plazo. Ahora lo que nos estamos encontrando es una divergencia por parte alta en el cual hay unas ventas considerables desde la última vez que nos encontrábamos en los 70.000 dólares. Todo eso se le suma a la vez que por arriba tenemos el open interest en la zona de máximos históricos, en el cual habría ya conseguido romper esta parte alta, voy a alejaros eso para que lo veáis bien, todavía no habría conseguido bajar. Ahora, os quiero enseñar una cosa, que más de una persona que muestra este tipo de gráficos no lo está haciendo bien para que vosotros podáis entender el mercado mejor y no os tomen el pelo. Lo que estáis viendo por aquí, señores, es un open interest basado en dólares. Es decir, si el precio sube, obviamente los bitcoins que hayan apalancados valen más. Con lo cual, siempre y cuando el precio suba, el open interest acabará subiendo, lo cual nos deja una idea de una métrica relativamente errónea. En cambio, por pantalla, lo que estáis viendo es el mismo open interest, pero en este caso basado en bitcoins. En más de un oráculo, lo que tenemos es un apartado que te deja medirlo en dólares o en monedas de bitcoin. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos mostrando el gráfico, ¿veis? Este justo se le parece mucho más al que habéis visto hace un segundo, que cuando el precio sube, sobre todo cuando atacamos la parte alta, el open interest subía y está porque está medido en dólares. Entonces, cuando el precio sube, acabará subiendo. Lo que necesitamos entender es cuándo está muy apalancado, cuándo lo tenemos basado en lo que serían bitcoins. Que en este caso no es por buscar una excusa o buscar algo, pero también se encontraría en la zona de máximos. Pero es importante que entendamos la diferencia para que no nos tomen el pelo, para que entendamos cuándo de verdad el open interest habría bajado muchísimo. Todo el mundo va a acabar pensando que el open interest no ha bajado tanto, imagínate si atacásemos la zona de 58, porque está midiéndolo en dólares. Ahora mismo se está midiendo en bitcoins y vemos la gran diferencia. Sí, estamos en máximos, pero ya podemos ver como en otras ocasiones, pues habéis encontrado este open interest mucho más alto. Mirad como por ejemplo aquí, cuando nos encontrábamos en la zona de los 30.000, esa caída que tuvimos, sí que teníamos un open interest estúpidamente alto. Y así fue cuando hubo una liquidación masiva. Este movimiento que tenemos en los 28.000 dólares era prácticamente necesario por toda la liquidez que eso nos había generado, que la estamos viendo, la perdimos en ese último movimiento. Todo este movimiento alcista ha creado un open interest negativo. Hemos subido hacia arriba y los futuros han ido perdiendo valor. Por el otro lado, cuando nos hemos encontrado en las televisaciones, lo vemos aquí. En el momento de FTX, en el bear market, hemos tenido ya movimientos exagerados. Ahí es cuando de verdad se ha visto un open interest estúpidamente alto en los exchanges y cuando hemos tenido machetazos. Porque lo que hemos visto en estas ocasiones, miradlo aquí, cuando estábamos en la zona de los 30.000 dólares, un machetazo terrible. ¿Por qué? Porque el open interest estaba por las nubes. En los 16.000, exactamente lo mismo. Estábamos tan estúpidamente altos que al final acabamos metiendo un cañonazo en el FTX para tirar el precio. Y vemos como poco a poco este open interest se ha ido reduciendo durante todo este bullrun, si lo queréis llamar así, este movimiento a la parte de los 70.000 dólares, que bueno, poco a poco se está recuperando un poquito, pero no llamaría tanto la atención como ocasiones anteriores que habríamos tenido. Ahora ya sabiendo la diferencia y sabiendo que el open interest está alto, pero que hemos tenido momentos en la historia de Bitcoin en los que ha estado mucho, mucho más altos, que normal suele ser cuando tenemos bear markets, cuando tenemos momentos de frustración, momentos de lateralizaciones, ahí sí ha habido movimientos totalmente liquidatorios. No confundamos medir el open interest en versión dólares a medir el open interest en versión Bitcoin, porque nos podemos llevar una idea equivocada de lo que está pasando en el mercado. Ahora mismo, por pantalla, estamos viendo lo que sería el spot y los futuros compras a mercado. Y vemos algo bastante interesante. El precio de Bitcoin sigue una zona de máximos, podemos llamarla así, y los únicos que estarían manteniendo el precio son los futuros. Esta línea roja que habría poco a poco ido incrementando las ventas que estamos viendo en el mercado. Esto tiene un problema, y es que el spot parece ser que no le ha gustado el movimiento. Y vamos a enseñar el por qué no le ha gustado el movimiento, aunque ya lo hemos visto anteriormente. Pues señores, no tiene nada más y nada menos que ver que con la barrera que tenemos en los 70.000 dólares. Que ahora mismo, desde que nos hemos acercado a ella, se habría vuelto totalmente blanquecina en este apartado que nos muestra el libro de dólares por la parte alta. También lo hemos visto hace un segundo con esa barrera y esa discrepancia en el anterior indicador que hemos mostrado. Y es que los 70.000 dólares están estúpidamente cargados de liquidez. En el vídeo anterior comentábamos que podía llegar a pasar un mechacito y caída sería lo mejor para intentar activar todas estas órdenes. Pero por ahora está siendo bastante complicado acercarnos y la zona de los 70.000 dólares lleva ya 4 meses haciendo de una barrera impenetrable. Y en estos momentos el spot ya parecería que se habría rendido entre ella. Y es que estamos viendo lo que nos importa, las ballenas. Y mirad las ballenas como habrían estado comprando todo el movimiento alcista que hemos visto. Y que aunque el precio lateralizase y la gente vendiese, ellos mantenían sus posiciones alcistas. Ahora ya en este último movimiento de lateralización, mirad lo que habrían hecho. Ventas, compras y más ventas. Estarían prácticamente cerrando toda la operativa hasta la zona en la que estuvieron lateralizando anteriormente. Les faltan muy poquitas ventas para llegar a esos niveles de los 62.000 dólares. Lo que quiere decir que las ballenas en el spot no estarían acompañando ya en estos momentos las compras. Y no solo eso, sino que si vemos el promedio, ¿vale? Esta línea azul sería el promedio, si juntas todas en una, que es lo que pasaría también. Desde que subimos a la parte máxima, lo único que habrían hecho es escalabrarse para abajo y ponerse a vender. Nos hemos encontrado, señores, una barrera a los 70.000 con una fortaleza increíble. Que lleva ya 4 meses ahí y que no hay manera de venderla. Y no solamente eso, sino que el spot ha decidido que ya no va a seguir con la fiesta. Ya va a esperar un retroceso para comprar más abajo o a saber qué es lo que ocurre. Por ahora, la única salvación que nos queda serían los futuros. Que, aun con todos estos movimientos, lo único que han estado haciendo es ejecutar cada vez más compras a la parte alta. Para mí, sinceramente, señores, lo que me gustaría ver para que el mercado empezase a coger algo de fuerza es o que la barrera de los 70.000, que la tenemos por la parte alta, desapareciese o que los futuros, estos compañeros que están aquí comprando, consiguiesen meter un cañonazo a la zona de los 70.000 dólares para que nos cree este tipo de mechas de nuevo. ¿Hais visto esta mecha? Que simplemente era un pump and dump, era un movimiento alcista y caía rápidamente. Esto es porque desde los futuros metían un cañonazo hacia la parte alta, se encontraban con una barrera muy potente, ejecutaba un montón de ventas y el precio caía. Ahora lo que estamos viendo es que esa barrera se encuentra a los 70.000 dólares, por aquí arriba. Lo que nos gustaría ver es un movimiento alcista, ejecutamos la orden, todas esas ventas se acaban haciendo, baja el precio, lateralizamos por aquí y volvemos a intentar subir. Por ahora el spot ya no nos acompaña, mucho cuidado con buscar tendencias sin que el spot esté de tu parte. Veremos si los próximos días vuelven de nuevo a ejecutar nuevas compras, teniendo en cuenta lo que pueda llegar a pasar con los futuros. Ya hemos hablado a nivel de largo plazo y a nivel de corto plazo cómo está el mercado, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.